El destino la llevó a cruzar su camino con el de una leyenda de la música mexicana, Joan Sebastián. Él ha sido nombrado el rey del jaripeo. Es uno de los cantautores mexicanos más importantes y ha incursionado prácticamente en todos los géneros musicales. Y es momento de brindarle su apoyo al equipo Solís. ¿Qué tal amigos? Aquí estoy con ustedes, con el placer saludarles. Hay algo que ustedes no saben seguramente, es que Katie y yo somos muy, muy paisanos. Es maravilloso poder participar en el apoyo a un talento como tú. No me queda nada más que agradecerle por el apoyo que me ha brindado y por permitirme cantar esta noche con usted a su lado. Encontré una chaquetilla que una farm me hizo. Me queda muy chiquita. Y hoy que vengo contigo, te la traigo de todo corazón. Trae mi símbolo que me ha acompañado a lo largo de mi carrera. Fe, amor y suerte. Muchas gracias. Y espero... Les deseo lo mejor a todos los jóvenes que luchan, que están luchando por un sueño. Persigan su sueño. No, Claudio Diquen, iban a llegar. John Sebastián y Keipo Tello. ¡Gracias! 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 Se lo juro El día que usted vino a vivir Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos sufrido y mi abrigo? Te amo de ver a hacer lo mismo ¿Por qué no asociamos sufrido y mi fuego? Te amo de ver a hacer lo mismo Y es que no, no tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos sufrido y mi abrigo? Te amo de ver a hacer lo mismo ¿Por qué no asociamos sufrido y mi abrigo? Te amo de ver a hacer lo mismo ¿Por qué no asociamos sufrido y mi abrigo? Te amo de ver a hacer lo mismo ¿Por qué no asociamos sufrido y mi abrigo? Con Lidia Con Lidia